muy buenas chicos bienvenidos a otro episodio de combates de gimnasio perdón 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 era era combate de suscriptores contra suscriptores lo juro lo juro era combate de suscriptores contra suscriptores aquí tenemos entonces a tulio desafiando a draco draco por cierto con un equipo es el equipo que está usando mucho últimamente sobre todo con ese roselia que está haciendo muy buen daño y aguantando bastante me tiene bastante intrigado ese roselia la verdad y tuyo parece que tenemos aquí una especie de equipo de trick room vamos a ver qué tal nos sorprende lo digo en el trick room porque está preemple la x la siel y el oso es ese miro el nombre maldita sea en fin traco contra tulio tulio comienza con nux y un pokémon como siempre un buen instalar mientras traco se va con harijama harijama que va a hacer muy buen daño vamos a ver que hace cada uno un sí tranquilamente se va con unas trampas rocas siendo naturalmente más rápido que ese harijama las trampas rocas pueden fastidiar bastante el equipo mientras harijama se va con un desarme un desarme que esa a ese ux y con la mitad de la vida no me lo puedo creer se quema con la vida será se harijama así que buscar y llama llama el rey llama de agallas y recibió un psíquico lo aguantando también como quisiéramos aparte que pierde un nivel la defensa especial harijama se va de nuevo con un desarme un desarme que ux y no logra aguantar pero está a menos uno de defensa especial a pesar de que las agallas no importa si lo guarda seguirán presente tal vez lo puedo usar para más adelante sale blaze fallon a enfrentarse a ese harijama harijama se va sin embargo con un puño a la espera por si pronto es es con con la bandita se va con una bola sombra harijama definitivamente no va a tener como aguantarla con ese menos uno en defensa especial puede ser muy peligroso un blaze fallon con más uno en ataque especial es atroz sale wishy washi traco confía en que su wishy washi para hacerle el daño suficiente recibe algo de año por parte de la trampa roca activa su habilidad banco de un descaladar para hacerle muchísimo daño hace blaze fallon puede acabar con él vamos a ver les falon se va con una bola sombra tiene estar y más un ataque especial wishy washi logra aguantarlo a duras penas y es un wishy washi físico el terremoto va a acabar naturalmente con ese blaze fallon no tiene defensas para absolutamente nada cae flash fallon a manos de wishy washi y que seguirá ambos están con no 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 han caído dos de tulio mientras con draco tenemos cinco poques salen lucario lucario se va con una esfera oral obviamente va a tener muchísimo daño vamos a ver si wishy washi logra aguantarlo no señores wishy washi cae a manos de ese lucario sencillito hasta el momento no ha comenzado pues un proceso de mega evolución y draco saca charizard un hermoso charizard shiny pero más hermoso es el daño que acaba de recibir por parte de las trampas rocas la mitad de la vida y es un charizard x un charizard físico no creo pues especial tiene algo de ataque pero se abusa mucho más de su parte física se va con un terremoto siendo más rápido que el cario vamos a ver si el cario tiene la la banda focus o cae de una no señores lucario no tenía la banda focus y cae a manos de ser nega charizard x un excelente porque no me parece hermosísimo hermosísimo mega charizard me gusta desde el principio y me seguí gustando más que él ya a pesar de que él ya sea muchísimo más común por el día solía del ataque especial tan alto sale gale por el lado de tulio al proceso de su mega evolución gale también es un excelente pokémon muy muy fuerte y unos stats muy balanceados charizard se va con un envite y negro un ataque muy atroz gale que a ocho punticos de vía no me lo puedo creer no me lo puedo creer galen se lleva ocho punticos de vía con un puño de renaje va a acabar con ese charizard naturalmente pero no va a recuperar tanta vida como quisiéramos vamos a ver que con 24 punticos de había bastante tocado charizard cae draco sacará braviar y que también va a recibir muchísimo muchísimo año por parte de estas trampas rocas madre mía no tener un despejar la ley siendo más rápido que braverán y naturalmente se va con un puño hielo braviar y no logra aguantarlo y cae a manos de nega gale traco saca silvio aunque también o menos mal silvio no va a recibir tanto año por parte de la trampa roca aún así va a recibir algo de daño dos poques le quedan a draco 3 le quedan a tulio sino más rápido me caga les naturalmente se va con un cabezazo se en silvio no retrocede se va con una ola sombra parece que el pozarrón no tuvo en cuenta el pozarrón ya quedó pues que sea lo que sea asca sirve ante una velocidad demasiado baja como para hacer es caro sale cursar impure la de tulio bursar en que es un poco muy extremadamente lento sirve donde efectivamente es más rápido incluso que bursar y se va con un voz a ron bursar en contra entre un pústico de vida pero la cuchilla va a tener una de hacer el trabajo cae sirve una mano de seguro salen que logró aguantar a las penas el voz a ron sale el último pokemon de draco roselia recibe daño por parte de las trampas rocas se va con un giga arenado para reponer el poquito de vida acaba con ese bursarín y que arroz el día frente al último porque hemos de tulio cual será será a x las no tiene absolutamente nada que hacer esa roselia a menos que tenga las drenadoras y tienen las drenadas podría hacer algo se va efectivamente con las drenadoras le toca jugar un poquito a aguantar a águila ha sido infectado comienza el cambio táctico no es un movimiento se tarda que el movimiento está primero se muestra el movimiento 7 y después cambia sacó una garra humbría una de las físico a un roselia recibe muchísimo muchísimo por parte de esa carrón bría no sé si logra aguantar otra garra humbría se va con la protección esperando desgastar un poquito hacia águila se va de nuevo con la carrón bría roselia se protege y va a recuperar algo de vida gracias a las drenadoras pero el daño de águila ya está muy muy atroz aparte que tienen probablemente un crítico aún más atroz roselia se va con un giga arenado a él y las no aguanta demasiado bien la verdad no creo que aguante la garra humbría vamos a ver si logra aguantar la garra humbría con uno con uno con uno lo aguanta con un punto de vida no me lo puedo creer pero no tienen como acabar con él o sí sí tienen como acaso de sea de equilibrio vamos a ver roselia usa una protección para desgastar más a ese águila si este combate se está muy interesante aunque la verdad no creo que que tenga como ganar esa roselia la verdad la veo un poquito complicada falla falla la protección no porque hay que roselia o ambos son bronco protección no roselia se va con la protección pero ha fallado aquí tulio la jugó de forma perfecta cambia la forma filo a equidad se va con una garra humbría y acaba con la vida de roselia yo creo que aquí dirá con al ver que había fallado la protección simplemente pudo haberse arriesgado por el otro llegar a nada y esperar a lo mejor acabar con él no lo hizo y tulio se llevó la victoria en este espectacular combate la verdad tenemos este segundo combate entonces entre draco y sam vamos a ver cómo se se envuelven ambos contrincantes ya habíamos visto este equipo de samu muy interesante y draco siente desafiado por samu nos van a mostrar qué tan interesante va a ser este combate samu comienza con un cardewan comienzo muy interesante no sabremos si será una mega cardewa hacer una cardewa sencilla mientras draco se va con harijama recordemos que harijama tiene acceso a sorpresa copia las agallas de harijama ya sabe qué tipo de pokémon es vacuna o que decide cambiarlo se vuelve un psíquico sale sirve aunque lo aguantar tranquilito el psíquico que la demanda de salgarde oa menos que sea un o wow 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 se la juega con una paz mental un poquito risqué por el lado de samu pero le sale bastante bien el movimiento si un nivel su ataque especial y su defensa especial se va de nuevo con otra paz mental donde se sirve el método un crítico a él van a caer las paz mentales pero aún así muy bien jugado por parte de samu se gusteo estamos amados en ataque especial y en defensa especial se va con una bola sol una bola sombra silvio le hace muchísimo muchísimo agarro aparte de que la unive la defensa especial cardewa sigue usando la paz pero porque se usa un pan mental pues aparte bueno va a estar otra vez de nuevo a más dos pero la bola sombra le hizo demasiado daño debería estar ya siendo un poquito más ofensivo que por más 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 ataque especial que tenga cardewa la defensa especial de sirvión también es muy muy alta cargamos con una psico carga le aplicar por el ataque por la parte física un excelente movimiento la verdad se me olvida siempre en la psico carga logra acabar con él pero tenemos a la llama que con la sorpresa puede quitarle prácticamente toda la vida secar de baja para llamar sin embargo no se fue con sorpresa sobre un puño a la clase súper eficaz contra carrera no logra aguantarla el puño a la llegar de agua cae a manos de cejar y llama haría más se quema y ya vemos que tienen esas a callas estamos acá romper 2 ok ok no veo que tan útiles a rampar 2 aquí contra harina más 5 porque le camón unos contrincantes rapardo siendo más rápido se va con un cabezazo se esperando a lo mejor a este retroceder a harina más sin embargo no es ni siquiera necesario recibe un cabezazo en crítico cae entonces a manos de serrán par dos interesantes de romper nos conoce un buen polo queda wishy washi el daño de serrán parlo y será más rápido wishy washi por si es bastante lento rampas dos oa con un cabezazo se no lo falla y si va si recibe menos de la mitad de la vida y se va con un terremoto ninguno de los dos movimientos que nosotros hablamos porque tienen estado pero wishy washi le demuestra a quien manda en estos momentos y el terremoto lo manda de nuevo a manos de su entrenador recupera algo de vida wishy washi gracias a sus restos sale chasaura que nada más y nada menos que un charisa reconocemos que wishy washi a pesar de todo va a tener estaba entonces el daño sería neutral ya que el sol reduce un 50% el daño del estado de 50% el daño así que sería totalmente neutral dándole yo creo que hacer es la oportunidad aguantar la cascada a pesar de eso obviamente charizard tiene acceso a radio solar no no se va con radio solar con un giro fuego ok pero que con eso no puede cambiar a wishy washi wishy sin embargo se había con un giro fuego contra charizard que le da a un puntico de vida porque fue crítico por favor dígame que el charizard tiene rayo solar por favor recibe algo de daño por el giro fuego parece que recibe más daño de lo que recupera charizard se va con un rayo solar afortunadamente y no le va a oportunidad wishy washi de atacar de nuevo wishy washi cae de ese charizard pero es que charizard a un puntico de vida madre mía no me puedo creer que le haya metido un crítico sale braviary por el lado de draco tiene acceso a viento afín siendo braviary más rápido igual como coño es más rápido un braviary que un charizard a menos que sea un braviary scarf no se me deja bastante loco ya le resistir y ya nos vamos a ver con que si ese es cargo no es en braviary tres porque le camamos con trincante no necesitar como coño en braviary más rápido que charizard se va con una vuelta haciendo su papel un poquito volver a que la verdad le hace muy poquito daño a registrar y sale roselio para enfrentarse a ser registrar se va con fijar blanco mucho ojito roselia tiene está por el a del veneno cosa que a la que registrar es inmune recuperar goya gracias a sus restos roselia se va con una protección ese fijar blanco la dejó bastante bastante asustada reviste y se va con un electro cañón que le va a pegar muy muy duro un ataque bastante característico de los reyes que nadie usaba porque tiene 50 de precisión pero paraliza siempre lo cual es muy muy fastidioso roselia se va tranquilamente con una drenadora no las falla y esas nalguitas de roselia son todas reviste él se va sin embargo una trampa roca eso que ya sabe que el braviary está detrás y recibiría muy buen daño por parte de esas trampas rocas registrar pierde vía por la drenadora de roselia roselia esta manera está llenita se va con un llegar en agua para desgastar a resistir indicar en aunque no le hace absolutamente nada de daño revista y sacó un terremoto que va a ser neutral no sé para que le hace fijar blanco si no va a ser electro cañón roselia lo aguanta un poquito bien recordamos que roselia con el llegar en nada y las denadoras puede fastidiar mucho recupera vía gracias a las denadoras bastantica porque los reyes pues siempre tienen buena vida base samud es y retirar los registros del combate para sacar a mis brevos que tendrás a mis brevos contra roselia roselia se va con un llegar en algo que le hace muy poquito año me trajo la aguanta bastante bien parece que es la el combate entre dos poques con mineral evolutivo roselia con la protección quiere ver con que se había ido su oponente y drogas había usado un mofa ojito ojito porque el que sea más rápido se va a joder midros efectivamente es más rápido que roselia se va con una mofa no tiene mucho para hacer sin embargo roselia viviendo esa mofa sabía que le venía de nuevo y se va con una bomba la una bomba lo que no hace absolutamente nada de año mi droga sí mi droga con un fuego para empezar a fastidiar un poquito más será que tiene el ataque si todo ese que es mucho daño o un foc llegar a nada de roselia se ve bastante bastante potente y mi drogas tranquilamente se va con un divide dolor para quedar bastante tranquilito con su vida roselia sigue haciendo su giga adrenado se resiente la quemadora y ya se olvida de la mofa micro debería estar haciendo un mofa de nuevo no le hace la mofa de nuevo se va con una bola sombra para desgastar más a roselia roselia me imagino que también previendo ese esa mofa se fue con un llegar en el nuevo la mofa siempre a estar presente mi droga está muy muy tocada sin embargo haría ese con otra mofa y un dividido de nuevo estoy seguro que podría no se va con la mofa con un vídeo dolor está bastante tranquilo roselia la verdad este combate se ve como un poquito larguito como que como que van a hacer lo mismo todo el rato sin embargo roselia se va desgastando entonces el vídeo dolor no va a ser tan alto cada vez y así sucesivamente 3 porque le ganamos contrincantes mi droga se va de nuevo con un vídeo dolor recupera algo de vida roselia perdí un poquito de nuevo con un giga adrenado que el baño que le está haciendo ya mi droga es muchísimo mayor está bastante bien pero volverá otra vez un divide dolor muy muy interesante está para no decir muy estalero no un día dolor de nuevo está muy tocado en rocilla se bajan todo con un ligar en lado por favor matenme aquí medio aquí el reciente y mi droga debería irse con agua la sombra españas con agua la sombra maldita sea eso por fin mi droga se va entonces con una bola sombra roselia se reciente se va con un llegar a no no va a recuperar tanta vida como quisiéramos que a 31 puntitos de vida creo que no tiene 40 que a 36 no le había que absolutamente nada y mi droga se cae de roselia en bros y va a aumentar su estado más alto con el ultra impulso se reciente de la cámara y sale su lado ojito ojito el dorpo se va con una retribución no quiere saber absolutamente nada de ese rocet no me lo puedo creer que lo haya aguantado con 8 puntitos de vida y la bomba lo dos y que jode a ese es lord por no me lo puedo creer no me lo puedo creer esa retribución de vida absolutamente nada de año protegería se quema y ahora sí cae por fin pero el daño que le acaba de hacer al dorpo que le puede ayudar muchísimo en la partida draco sale braviar y recibir muy buen daño por parte de esas trampas rocas cosa buena para samu 2 porque le ganamos contrincantes pero el lorpo está increíblemente tocados muy rápido con un puño de drenaje deja braviar y con un poquito más de la mitad de su vida queda que a los lorpos también tranquilo y para ver y se va con un pájaro osado será que el lorpo logra aguantarlo o será que no no logra aguantarles el lorpo y cae a manos de braviar y para ver y ser reciente un poquito por el pájaro sábado saca sale samu con su último porque rey y estilo un movimiento sepa tiene más que ser otro que el de que es del pájaro sábado ya vemos que tiene pájaro sábado y va a tratar de maximizar el daño sobre ese registro usar cuántos años para hacerle a un red distinto un pájaro sábado de un braver y que por cierto braviar y por cierto bastante bueno le deja un poquito menos de la mitad de la vida registra y se va con electrocañón no lo falo no creo que no haya fallado electrocañón braviar y obviamente no va a tener como sobrevira eso y vamos a tener esto los últimos porque de cada contrincante sin embargo registra y está muy muy tocada braver hizo muy bien su trabajo registra y tiene la mitad de la vida nada no tengo nada que hacer charizar de aquí o que el daño que acaba de recibir charisa por parte de esas trampas rocas comienza su proceso nega evolución un charizard x que puede hacer resistir que podrá hacer que pueda hacer que podrá hacer donde se ha llegado con electrocañón lo más para les que lo falle no sé charizar no se lo piensaba el beso se va con un de envite digno por habilidad por esta victoria es bastante difícil que resistir lograr aguantar charizar logra acabar con la vida de ser resistir y llevarse la victoria sobre samu en este espectacular combate ya saben chicos si les gustaron estos combates denle un suculento me gusta si no se han visto suscríbanse ya saben que me pueden enviar sus combates al disco oral facebook a youtube al correo a donde sea si quieren que aparezcan aquí en el canal entonces en el siguiente vídeo chau chau hasta luego